Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y te dejo por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo de un niño siendo insultado por sus compañeros. Por lo visto, el vídeo lo compartió el hermano del menor para lanzar un mensaje de concienciación y que todo el mundo viera lo que le estaban haciendo a su hermano. El problema es que a raíz de ahí la gente empezó a compartir sin pixelar la imagen del menor. Con lo cual ahora corre por las redes un vídeo viral de un menor de edad que todo el mundo está compartiendo y cada vez más siendo el menor completamente reconocible. El objetivo de este vídeo no es culpabilizar a nadie porque yo entiendo que cuando la gente comparte este tipo de cosas lo hace con la mejor intención y con la intención de ayudar y de concienciar el problema es que compartiendo la imagen de un menor lo que podemos conseguir es que el vídeo se viralice todavía más y podríamos estar re-victimizando a ese menor. Ayer este vídeo me lo enviasteis un montón de personas por Instagram. Medianoche por favor comparte esto, esto se tiene que parar de alguna manera. El problema es que compartiendo ese vídeo no vamos a hacer que pare. Tal vez podamos hasta incluso contribuir a que continúe. Y solo le faltaba a esta criatura que lo reconozcan por la calle. O sea puede ser una auténtica locura. Yo evidentemente he hecho un story en el cual he dicho que por favor se deje de compartir la imagen de este niño y mucha gente me decía pero medianoche y entonces ¿cómo paramos esto? Bueno pues yo creo que hay muchas formas de concienciar acerca de este tema. Se puede concienciar sin necesidad de enseñar la cara y el físico de un niño para que pueda ser reconocido. Claro, se podría haber utilizado únicamente el audio que ya era bastante esclarecedor. Se podría haber pixelado al niño. Se podría haber simplemente explicado la historia. De hecho ahora vamos a leer la noticia porque evidentemente varios medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia. Y claro lo que han hecho en todos los medios de comunicación es pixelar la cara del niño. ¿Por qué? Porque no se pueden compartir imágenes de menores. El tema está en que en las redes sociales se está compartiendo el vídeo de este menor sin pixelar. Ese es el problema. Y el problema es que lo está compartiendo gente que tiene mucha repercusión. Pero bueno vamos a leer la noticia y ahora la comentamos. Esta es por ejemplo de El Mundo. Y dice Un joven ha denunciado en redes sociales un caso de bullying hacia su hermano en el municipio Mallorquín de Yoseta el día de su cumpleaños en una publicación viral en la que explica el sufrimiento del pequeño. Ha llegado a casa y lo primero que ha hecho es echarse a llorar y decir que esta vida es una mierda. Que no quería vivir más. Ha publicado el joven en su cuenta de Instagram. Si bien desde el centro han matizado que ocurrió durante una actividad que gestiona una empresa privada en la escuela de verano. A través de un contrato público con el ayuntamiento y que el colegio solamente había cedido los espacios. Según ha publicado el hermano mayor de la víctima el pequeño había llevado una tarta a la escuela para celebrar su cumpleaños. Pero sus compañeros en vez de cantarle cumpleaños feliz modificaron la letra de la canción llamándole gordo, foca y otros insultos. Estos hechos fueron recogidos en el vídeo que ha sido difundido. Siguiendo con el relato publicado en redes después de esto el niño se sentó solo en el patio y el grupo de niños continuó acosándole. El joven indicaba en esta publicación que su hermano lleva cuatro años en ese colegio aguantando insultos, peleas, escupitajos y más. Y acusaba a los profesores de hacer la vista gorda. Además lamentaba que un niño de tan corta edad diga que quiera quitarse la vida y advertía que la mayoría de su iid empiezan por tonterías como estas. El director del CEIP ha explicado a Europa Press que el centro estudia presentar una denuncia entre la Guardia Civil por difamación, por haber señalado la publicación al centro y haber acusado a los profesores de no hacer nada. Asimismo ha lamentado los hechos y ha subrayado que es impensable que algo así ocurra en un colegio. Bueno, algo así ocurre en muchos colegios. El centro estaba cerrado por las vacaciones escolares y de hecho ha comenzado a funcionar de nuevo este jueves 1 de septiembre. Cabe señalar que el usuario ha editado posteriormente la publicación para aclarar que los hechos han ocurrido no en el ámbito lectivo sino durante la escuela de verano, si bien subraya que esto no viene de ayer, son meses y meses. También se ha modificado el texto de la descripción refiriéndose a los monitores en vez de profesores. El regidor de educación de Yoseta, Tumeu Ripoll, ha informado de que desde la concejalía ya se han puesto en contacto con la empresa responsable de la actividad, así como con los padres del menor afectado y los padres del grupo de chicos que participaron en el acoso. Además se ha informado al policía tutor del municipio que ya ha iniciado el protocolo estipulado para este tipo de casos. Bueno pues esta sería la noticia y viene siendo pues esto que os he explicado, que el hermano de este niño llevado por la desesperación publica el vídeo, ahora ese vídeo se está haciendo viral, lo están compartiendo todos los famosos, lo está compartiendo gente que realmente está tratando de lanzar un mensaje de concienciación, pero luego ya sabéis cómo funcionan todos estos temas virales y hay gente, influencers que se suben al carro únicamente por mostrar lo buenos, lo buenas personas que son y los solidarios y los sentidos que son ellos. Y simplemente se limitan a compartir el vídeo, perfectamente identificable del menor sin pixelar ni absolutamente nada, para no aportar nada a este tema. Pienso que se podría haber ayudado de 100.000 maneras, se podría haber ayudado compartiendo números de teléfono de ayuda, se podría haber compartido información acerca del bullying. Y yo creo que se podrían haber planteado 100.000 situaciones. ¿En qué momento se produce una situación en la que los niños están solos insultando a un compañero? ¿Cómo no hay ningún monitor en ese momento que se haga cargo de esta situación? ¿Qué hacían esos niños solos ahí dejados de la mano de Dios con teléfonos móviles grabando como insultan a otro niño? Aquí el único afectado es esa criatura que se supone que estaba en un campamento para pasárselo bien y no para ser humillado y maltratado de esa manera. Por si fuera poco ahora le va a conocer todo el mundo para bien y para mal. Cuando no era necesario para explicar esta historia y para concienciar, no era en absoluto necesario mostrar la identidad de ese niño pequeño. Y como siempre, lo que ya os digo, aquí surgen varios tipos de personas que comparten esta noticia. Los que lo hacen de manera real y para tratar de concienciar y los que lo hacen únicamente por oportunismo y bueno, pues como cuando viajan a países en vías de desarrollo y se hacen la típica fotito con los niños de allí mostrando los solidarios que son. Lamentablemente, lo único que pido por favor es que tengamos un poquito de conocimiento y que si estamos diciendo que no se deben compartir imágenes de menores bajo ninguna circunstancia pues seamos coherentes y actuemos conforme a ello. Y que al final hay muchas formas de compartir una noticia y de hablar de una noticia y de concienciar acerca de un tema sin necesidad de compartir la imagen de un menor. Se puede pixelar, se puede simplemente no poner la imagen y explicar lo que ha sucedido, se puede compartir un audio, en fin, se puede hacer de muchas maneras, pero en ningún caso es buena idea compartir imágenes de menores en redes, gente. Tenedlo en cuenta para próximos vídeos virales en los cuales por muy aberrante que sea lo que estáis viendo, parároslo a pensar dos veces. Gente, os mando un abrazo desde aquí, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo.